No, porque voy a cantar, porque yo te voy a cantar. Sí, es que yo voy a tener el control de este juego prácticamente. Para entonces, yo voy a caminar, porque no va a ir a la puerta. Vamos a pasar lo más rápido que podamos, porque si a mí se me queda y termina la rueda de... ¿Me salgo? Yo sé, ya no... ¿Te le quede la pelota? Se le quede la pelota. Si yo se la pongo ahí, ya va a pasar el pinto, la pinto, la pinto. Si nadie lo va a querer, la pinto. Si es la pinta, la que nos queda, pues ya ni morremos el pinto. ¿Va? Ya, ya, ya. Bien, 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 bien. Si se me ocurre ya, es mejor que la vida. Si se me ocurre ya, es mejor que la vida. Mil años de edad. Sí, sí. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó al poder, poder, sin igual la sangre que Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. 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 Yo tengo un amigo. Gracias.